Hola, quiero una acción de Apple, aquí van 135 dólares. Yo quiero una acción de Tesla, aquí van 179 dólares. De acuerdo, registraré sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Todos felices con sus compras? Yo estoy muy feliz con mi compra de Apple, ya tengo un pedazo de la empresa más valiosa del mundo. La más valiosa, te equivocas. Mi acción de Tesla costó más que tu acción de Apple, por lo que Tesla tiene que ser mucho más valiosa que Apple. De hecho, él está en lo correcto. Apple es actualmente la empresa más valiosa del mundo. El precio de la acción no lo es todo. ¿A qué te refieres? Apple tiene 16 mil millones de acciones en circulación y Tesla solo 3 mil. Entonces, el valor de Tesla sería el precio de cada acción por el número de acciones que existen serían 566 billones. Exacto, y Apple vale más de 2 trillones de dólares. Y esto se le llama capitalización de mercado. Y si quieres aprender más de inversiones, sígueme.